esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal mauricio mancera galilea montijo y monividente salen del programa hoy ante los rumores y los cambios de último momento tuvieron que enfrentar a magda en plena transmisión después de todo lo que ha sucedido en el programa hoy queda claro que nadie tiene su lugar seguro en la emisión pues todos creían que fer del solar permanecería buen tiempo en el matutino pero terminó renunciándole a magda en plena transmisión aunque fer argumentó que tiene otros proyectos y por eso fue su repentina salida circula otra versión que afirma que tanto galilea montijo como andrea legarreda influyeron en esta decisión ya que se la pasaban ignorándolo y haciéndole malas caras sin embargo un día después de que el presentador salió de hoy rápidamente corrieron los rumores de que el siguiente en abandonar el programa sería mauricio mancera por los mismos motivos que fer y horas más tarde surgió el nombre de otro integrante que posiblemente quedaría fuera y esta ocasión se trataba de monividente quien supuestamente ya estaba en la cuerda floja debido a que había fallado una predicción ya que afirmó que méxico perdería ante alemania y magda tuvo que hacer un movimiento de último momento para en su lugar poner al brujo mayor que si había acertado en este vaticinio pero la mañana de este martes 19 de junio mauricio y moni tuvieron que enfrentar a magda en vivo aunque lo que más sorprendió no sólo fue la respuesta sino lo que hizo galilea quien de paso se unió a sus compañeros y cuestionó a la productora sobre su permanencia ya que el público le pide a rodríguez que saque a montijo por tantos desplantes que ha tenido durante la sección de la ruleta esotérica los tres fueron muy directos incluso galilea le pidió a moni que le leyera las cartas a mauricio para saber si se quedaba o no en hoy como las cartas no mienten moni aseguró que ninguno de ellos dejaría el matutino en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos